Hola sobrinos, aquí les traemos el resumen del capítulo 98 de su nueva novela favorita, Pituca sin Lucas. ¡Empecemos! Manuel acepta ser el novio de Techi y se dan un beso apasionado. Lo voy a pensar. Sí, sí, ya lo pensé. Sí, 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 quiero, si quiero, si quiero. Sí, bueno, ya tenemos más o menos como dos segundos de enamorado, ¿no? Así que. Ah, pues vaya como tu mamá. ¿Y si vamos al mar? No, 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 eso es estar al lado como una piedra, no, no. No, pero yo traje algo mejor para calentarnos. Salvador le revela a Ale, su amiguita de la universidad, que está soltero. O sea que solo te pusiste nervioso por algo que te contó tu hermana. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Estás saliendo con alguien? No, estoy soltero. ¿Soltero o solterísimo? Sí. Me encanta. Entonces voy con ventaja, ¿no? Felipe le escribe a Micaela y Pato se pone celoso. Dios, qué linda que eres. Segura y poética. La mejor mezcla. Ya, no se asugo. Ay, perdón. ¿Aló? ¿Aló? Felipe. Perdón, si es que no te pude contestar antes. Claro, sí, sí puedo. Ya, te espero. Chau. ¿Felipe? Sí. Sí, perdón. Es que está metido en un rollo un poco feo y quería que conversemos. Ok. O sea, ahora eres su psicóloga. No pasa nada, ¿no? No, solo estoy un poco celoso. No soy tóxico ni nada, así que mejor lo veo mañana, Mica. ¿Sí? Cuídate. Lechi y Manuel se hacen una romántica promesa frente al mar. Prométeme que cuando el bandido quede libre, no me vas a dejar de querer y te vas a mudar a casualidades. Te lo prometo. Yo te prometo que te voy a hacer fiel, amar y respetar el resto de mi vida, hasta que la muerte no sepa. Manuel y Techi se quedan varados en la playa y deciden pasar la noche juntos. Vamos, vamos, de mi modo. No, pues, ¿y ahora qué le pasó? No prende. ¿Por qué? No, pues, hasta ahora no vamos a encontrar abierto ni medio taller. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, no sé, buscar dónde dormir, ¿no? Tengo solo una habitación disponible. ¿Una sola habitación? ¿Estás segura? Sí, sí, mi amor, pero no pasa nada, no te enteres, ¿no? Lo que pasa es que, mire, yo ronco como una locomotora y no dejo dormir a mi esposa, ¿me entiendes? Mi amor, ¿y si te vas a dormir al carro? Ay, no, gordita. Claro que no, mi amor, no te preocupes. No, mira, yo me quedo despierto viendo televisión toda la noche y pues así cuido tu sueño, ¿no? No será la primera ni la última vez. Bueno, ¿van a tomar la habitación sí o no? Sí, sí, por favor, por tres noches. Manuel. ¿Se da cuenta cómo es? Lo que pasa es que tenemos siete hijos, ¿no? Y sé que con la abuela no, pero ella no puede estar separada de ellos ni un segundo. Y un día se iba a lograr. Micaela y Felipe se dan un gran beso. Yo no hablo esto ni siquiera con mis amigos, pero con gracia nunca nos hemos acostado. ¿En serio? ¿Por qué? Porque no quería antes del matrimonio, porque ella prefería esperar. A ver, ya, esa es la respuesta por qué Gracia no se quiso acosar contigo. Pero, ¿cuál es tu respuesta? ¿Por qué tú nunca te acosaste con ella? Porque la quiero mucho y no quise presionarla. Pero, no sé, ahora me siento tan poca cosa, tan sonso. Ay, Felipe. Mira, yo no sé por qué les pasan estas cosas. Puede haber un montón de razones. Pero tú dices que te gusta que se afronta algo contigo, ¿no? Ajá. Bueno, yo te digo que... Eres un hombre con el que soñaría cualquier mujer. En serio. ¿Sabes qué necesito? ¿Qué? Cariño. Necesito cariño. Yo quería que nos pasara y tú, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste en nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal. Micaela se incomoda con Felipe por el beso que se dieron. Felipe, me quiero ir a mi casa. ¿Pero por qué? Si acabamos de juntarnos, pensé que podíamos ir a algún lugar a tomar unas cervezas, a bailar, a algún concierto. A ver, ¿qué pasa? ¿Me estás diciendo para ir a jureguiar? ¿No te suena raro? Estás molesta. ¿Te ha molestado lo del beso? No sé, pero es que no entiendo de dónde vino. Bueno, pero hay cosas que a veces uno no tiene que entender. Simplemente suceden. Me nació darte un beso. Ya, pero hasta hace cinco minutos estabas pésimo por gracia y ahora de la nada me das un beso. No entiendo. ¿Será que simplemente quieres evadir lo que te pasó con tu novia? No. A ver, Micaela, por favor, no me estés analizando ahorita. Lo único que necesito es una compañía, reírnos un poco, que no me juzgues, por favor. Lo que necesito. No, es que es obvio, no hay que ser psicólogo para darse cuenta de qué pasa. ¿Qué pasa? Que me besaste por despecho, Felipe. Por pura rabia. Gracia se pone celosa por la nueva amiguita de Salvador. Además, se queda helada cuando él le cuenta que Manuel y su mamá pasarán la noche juntos. Porque Piedad me dijo que tienes nueva novia. No, no, es una compañera de la universidad que cayó a mi casa a hacer un trabajo y se me lanzó encima. Te lo juro, yo la saqué de mi casa, no me interesa. Bueno, te felicito por tu nueva ilusa y por sepultar mi relación con Felipe. Porque es obvio que me va a terminar y que va a cancelar todo. Mi matrimonio se fue al water por tu culpa. Bueno, mejor, ¿no? Gracias, piénsalo. ¿Por qué te quieres amarrar a un hombre que no amas? Si acá estoy yo, disponible. ¿Por qué no puedes dejar de pensar en ti por un segundo? Ponte en los zapatos de Felipe. Se debe querer morir ahora. Nosotros habíamos quedado en que íbamos a llegar vírgenes al matrimonio. Eso es lo que habíamos planeado desde el inicio. Gracias, el problema es que ustedes llevan años planeando una relación perfecta. Un matrimonio perfecto, hijos perfectos, una casa perfecta. Y eso es muy difícil. Eso solamente le carga frustración a todo. ¿Por qué simplemente no dejar que las cosas pasen y disfrutar lo que va viniendo? Bueno, que se haya enterado que tú y yo lo hicimos es la peor sorpresa para Pipo. Él nunca se tuvo que enterar de lo que pasó entre nosotros, Salvador. Bueno, en algún momento se iba a tener que enterar, ¿no? Ocultar esas cosas es muy difícil y más por mucho tiempo. ¿Para qué mentirle? Ya, ya, Salvador, vete. Vete, en serio, que quiero estar sola. Quiero llorar, gritar, lo que sea, pero sola. En serio. Ok, me voy. Solo una última cosa. ¿Qué? Tu mamá y mi papá se han quedado parados en la playa. La camioneta no enciende, así que van a tener que pasar la noche allá. Y eso fue todo por hoy. No te pierdas ningún capítulo de tu novela favorita, Pituca sin Lucas. Solo por Latina.